La jueza federal Tania Chutkan celebró este jueves una audiencia en Washington DC para considerar cómo proceder con el caso de presunta interferencia en las elecciones de 2020 presentado por el fiscal especial Jack Smith contra el expresidente Donald Trump. Un caso relacionado al papel de republicano durante el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Esta audiencia del jueves se aplazó sin fijar una fecha para el juicio. El abogado de Trump y la jueza Chutkan discutieron sobre el momento de las presentaciones clave en el caso y la magistrada dijo que la elección no es relevante para el juicio ni su fecha después de que el equipo de Trump intentara posponerlo hasta mediados de diciembre. A este tribunal no le preocupa el calendario electoral. Estamos hablando de la presidencia de Estados Unidos. No estoy hablando de la presidencia. Estoy hablando de una acusación formal por cuatro cargos. Esta fue la primera audiencia judicial desde la histórica decisión en julio de la Corte Suprema sobre la inmunidad otorgada a los presidentes de Estados Unidos por sus actividades oficiales y la posterior acusación revisada del fiscal especial. De hecho, los colaboradores de Smith explicaron a la jueza que removieron algunas acusaciones, incluyendo la de que Trump habría presionado al Departamento de Justicia para que el nuevo caso pueda sobrevivir al fallo de la Corte Suprema. Este es uno de los cuatro casos penales que enfrenta el expresidente mientras se postula nuevamente para la presidencia. Trump, quien autorizó a sus abogados a declararse inocente en esta acusación revisada, no asistió a la audiencia de hoy. Desde la Corte Federal del Distrito de Colombia, Jacopo Luzzi, Voz de América.